Empresarios aglutinados en la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua AMCHAM participaron en la conferencia El rol del gremio empresarial 1990-2015, impartida por José Adán Aguerri, representante del COSEP. El foro inaugura una serie de conferencias anuales que la Cámara realiza para ampliar el conocimiento de sus socios sobre temas particulares.